Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas, ¿cómo te pago? Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo te pago todo lo que te mereces